B.A.S. Vamos a ganar esta barra, si nos verás, no te dejan, no te dejan de alentar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra, si nos verás, no te dejan, no te dejan de alentar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estamos entre veces, cada vez que la Argentina a su gol. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra, si nos verás, no te dejan, no te dejan de alentar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra, si nos verás, no te dejan de alentar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se entre veces, cada vez que la Argentina a su gol. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra, si nos verás, no te dejan, no te dejan de alentar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra, si nos verás, no te dejan, no te dejan de alentar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el partido ya empezó, y el estadio se entre veces, cada vez que la Argentina a su gol. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos, vamos a ganar esta barra, si nos verás, no te dejan, no te dejan de alentar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra, si nos verás, no te dejan, no te dejan de alentar. Vamos a ganar esta barra, si nos verás, no te dejan, 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 no te dejan. Vamos a olvidar, que Diego te metió, que Cani te vacunó, que estás llorando de esta Italia hasta hoy. A Messi va a saber, la copa nos va a traer, para Doña es más grande que Pelé